Buenas noches, es un gusto y un privilegio estar compartiendo aquí con ustedes en buena medida porque es el resultado de la convocatoria y consideración de estos dos grandes amigos porque además tenemos muchos intereses comunes, hemos tenido algunos proyectos de trabajo conjuntos y a la vez para mí es un reto muy grande esto porque es el tema de Dios, creo yo. Entonces me parece un poco extraño estar dando una conferencia de la doctora Anastasia y de hablar sobre villancicos cuando ella es la que debería estar hablando sobre esto pero entiendo que justo voy a intentar ofrecerles la contraparte a lo que ella trabaja que es la poesía específicamente. En realidad no podemos deslitar la poesía de la música en los villancicos. Ya en un libro sobre arte poética española publicado en 1592 por este señor Juan Díaz Rejipo otro tema es ahí un culebrón que parece que en realidad no fue el autor del Perú pero en su definición menciona el villancico es un género de copla que solamente se compone para ser cantado y bueno menciona otras cosas que hay otros tipos de poesía que sirven para otros propósitos pero el villancico exclusivamente para cantarse, es decir, no podemos pensar en la poesía del villancico sin una música que la sostenga y viceversa. Y eso nos implica algunos retos. Seguramente ustedes cuando escuchan la palabra villancico pensarán en esas cancioncitas navideñas que suelen ser muy populares por en las fechas precisamente pero resulta que el término es un poco más amplio y se originó tal cual lo menciona Sergio de Covarrubias en su tesoro de la lengua española menciona villanescas que son las canciones que suelen cantar los villanos cuando están en solas pero nos comenta que los cortesanos, los habitantes de la corte, la gente culta remedando la manera de los habitantes de las villas, que son los villanos, no son los malos han compuesto otros cantarcillos a la manera de lo popular y nos menciona, y esto es importante, que ese mismo origen tienen los villancicos tan celebrados en Navidad, en Corpus y otras fiestas y a esto nos hace ver que no son exclusivamente navideños los villancicos tenemos villancicos para diversas fiestas religiosas sobre todo y por supuesto las más populares y de regocijo como la Navidad y el Corpus Christi como el tema es específicamente la Nueva España el ciclo de conferencias es sobre el Virreinato de la Nueva España voy a intentar aterrizar específicamente en este lado de todo el ámbito hispano de esa época la referencia más antigua que tenemos en realidad está todavía pendiente de estudiarse son unos villancicos que funcionaron a ver como y eso parece, es lo que tenemos que investigar como un vehículo para la evangelización y catequización de la población indígena fueron generados en una serie de pueblitos perdidos en una montaña que hasta la fecha es muy difícil llegar a estos lugares actualmente está en el noroccidente de Guatemala casi frontera con México, con Chiapas y hay una serie de códices tratables entre 1570 y 1635 donde se menciona vean aquí arriba dice cuilancicos de Pascua de Respección y a pesar de que el texto es el latín en efecto tenemos algunos villancicos que son hasta el momento las fuentes más antiguas que se han podido documentar por escrito por supuesto con la música y la poesía claro que se conservan otras fuentes poéticas nada más pero donde esté unida la música y la poesía que ya vimos que eso es consustancial al villancico son estas fuentes y tienen algunos elementos interesantes si ustedes ven la letra creo que va a ser más fácil verlo de esta manera se puede encontrar una asociación directa con la tradición de la lírica popular hispana antigua de finales del siglo XV principios del siglo XVI como ustedes conocen en el nuevo corpus de la antigua lírica popular hispana aparece este cantacío que dice así andando el amor se me vino a la mano andando así se aparta el amor de mí es un tema que no tiene nada de religioso pero curiosamente en estos documentos fue transformado a así andando el parco se me va acercando andando así quedando mi hirma en París la poesía misma puede ser muy criticable desde el canon que sirve como referencia de la poesía culta sin embargo esto nos muestra unas vías de difusión de fuentes poéticas interesantes y sobre todo porque también se conserva la música a esto se le hicieron unas coplas oplosas también con una capacidad brillante poética que dice sin dolor parí con mucha alegría y en Nazarete el señor que de los cielos venía hoy mi vientre concebido este día el mundo le está esperando un veneno es decir un cantar que hablaba más bien sobre la vacuidad del amor que así como por me avanza la vida me llega el amor y de la misma manera se me va esto se transformó para un villancito de navidad también tenemos otros villancitos que son muy interesantes en esta colección porque se puede rastrear también la fuente en este caso es uno que dice Dios es ya nacido entre nosotros acá Dios es nacido ya del cual la voz más aguda de las cuatro que tiene concuerdan exactamente con esta música que están viendo en este momento ese es un libro impreso con cifra o tablatura se le llama también para un instrumento llamado viguela es como el equivalente a estos métodos de guitarra fácil que nos dice cómo se ponen los dedos etcétera pero es música muy compleja en realidad esta obra se conserva también en un cancionero importante que se conserva actualmente en Suecia el cancionero de Usala hispano donde está un villancito llamado Teresica hermana de tipo popular pero con una polifonía compleja muy muy compleja pues este señor señor Miguel de Fuenteana el que entabló para mi abuela varias obras incluidos algunos villancicos anotó en rojo la línea que tenía que corresponder al canto y es exactamente esa línea la que aparece en el códice que les mostré del noroccidente de Guatemala esto que está aquí arriba pero con una letra de cita en vez de decir Teresica hermana de la paridad se transformó en dioses ya nacidos entre nosotros acá y sencillamente le compusieron otras cuatro voces con una técnica que podríamos decir rudimentaria si la comparamos con los referentes europeos de nuevo no quiero imponer yo ese criterio de que esto es defectuoso o algo por el estilo sencillamente nos muestra una vía de difusión no sabemos exactamente de que manera pero donde algo que es de tipo popular pasa a un instrumento y eso se difunde y se transforma en un villancico devocional en este caso también para navidad podemos documentar letras de villancicos desde 1589 en la catedral de México en realidad hay referencias muchísimo más tempranas del uso de villancicos o chansonetas se le llamaba también vaya a saber si exactamente se refieren a lo mismo pero en este caso hay un inventario de los libros de música donde también mencionan que hay algunas chansonetas estos de 1589 y podemos ver que hay cuadernos por ejemplo aquí el segundo el primero otros cuatro cuadernos no voy a alcanzar bien aquí seguramente decía de chansonetas de navidad el primero comienza nace hombre y nace dios y nos da una referencia de varios villancicos y esto se me enloqueció bien donde se cantaban estos villancicos y en que momento y en que circunstancias en realidad las cosas no son tan rígidas como ahora mismo si uno les pregunta donde se hace cierto tipo de música eso puede ser muy versátil y dinámico como dinámica y versátil es la vida sin embargo podemos encontrar algunas referencias como esta a la catedral de Puebla donde se menciona que a los maitines ahora les voy a contar que es eso de los maitines de navidad del año de este año y de los venideros se llame desde las 10 a las 11 de la noche ojo desde las 10 a las 11 de la noche repicando la media hora es decir con las campanas de la iglesia grande para que se oiga en toda la ciudad y en la otra se toque la esquina que ya era una rueda con campanitas que estaba dentro para saber que ya va a empezar para que puntualmente a las 11 empiecen los bichos maitines y en ellos se canten todas las misiones sin dejar pues alguna de ellas y ojo con esto y que la chansoneta sirva de responsorio el cual se diga rezado mientras estuviera cantando pues según esto resulta que durante un oficio religioso que se llama maitines que era bastante largo y que originalmente estaba pensado para la medianoche aquí nos sorprende que estaba muy cerca la medianoche navidad a las 11 de la noche y piensen en andar en la calle a esa hora hasta el periodo pero la gente como que le gustaba ir a oír chansonetas y viancitos esta es la estructura del oficio de maitines que es bastante extensa yo solo quiero resaltar que en algún momento hay lecturas o lecciones con responsorios y en ese momento mientras se rezaba porque había que pronunciarlo era parte del ritual el texto latino de la responsoria sonaba un villancito ahora en el transcurso de estos siguientes minutos nos vamos a dar una idea de la variedad de músicas y poesías que estaban sonando mientras se rezaba un responsorio en latino en efecto otra de las fuentes importantes para conocer los villancicos y de eso tenemos aquí presente a la mejor especialista son unos pliegos tenían un folio grande donde se imprimía luego se doblaba y de ahí quedaba un cuadernito con las letras de los villancicos que se cantaron en determinadas fiestas en este caso estamos viendo un pliego impreso para la navidad para los maitines de navidad de Puebla de 1649 y en efecto con los villancicos están identificados los nocturnos del oficio de Martínez lo que nos confirma que era para ese oficio en ese momento ya les mostraré antes que tenía tres nocturnos cada uno tenía tres responsores bien otra vez me salté pero mejor porque no quiero tardar demasiado más bien creo que esto mejor se los dejo ahí y se los platico muy rápidamente el tema que hace una diferencia sustancial entre la música litúrgica que era la que estaba destinada para los oficios religiosos en latín es que la música misma sigue el ritmo prosódico de la letra y mientras que el latín es una lengua culta que tiene una estructura métrica definida en los ámetros etcétera el castellano es donde habitualmente se componía en los villancicos es el producto de una lengua creada por la oralidad y por consiguiente todos esos esquemas cultos digamos del latín se rompen y los acentos ya no son de sílabas largas y breves acentos tónicos agudos y graves sino que es una agrupación irregular de ritmos binarios o ternarios que tienen un acento intensivo tienen más fuerza fuerza no es fuerza no es agudo grave sino fuerte suave y de una manera regular eso condicionó la música para esas letras y el ritmo de la música como espero que escuchen ustedes en el concierto que nos van a aparecer estos muchachones en un rato es un reto grande porque es muy opuesto a lo que habitualmente uno se acostumbra a medir por compases regulares y entonces vemos que la notación musical misma tiene elementos que son ajenos a lo que se utiliza ahora y que en realidad lo que hacen es desplazar los acentos para que no queden siempre con la medida del pulso o compás bien el tema es que dentro de esta liturgia severa en latín había muchos biencitos que tenían francamente un carácter popular y jocoso acá hay un textote de un tratado teórico musical donde tenemos la fortuna de que el teórico que era un italiano llamado Pietro Cherone nos da su propia valoración y entonces ya no está prescribiendo sino que nos describe una práctica de la época donde nos menciona que dice no quiero decir que los villancicos sean malos porque prácticamente si no hay villancicos la fiesta no es lo suficientemente solemne pero y ahí empieza a quejarse y a criticar no siempre es bueno menciona él porque los villancicos tienden a causar risa y transformar la iglesia que tendría que ser un lugar de oración en auditorio de comedias menciona él principalmente dice aquí particularmente aquellos villancicos que tienen mucha diversidad de lenguajes porque dice porque oír ahora un portugués y ahora un viscaíno cuando un italiano y cuando un tudesco primero un gitano y luego un negro ¿qué efecto puede hacer semejante música sino forzar a los oyentes a uno que quieran a reírse y a burlarse y hacer de la iglesia de Dios un auditorio de comedias y de casa de oración sala de recreación? que todo esto sea verdad hayanse personas y hayan tan indevotas que por modo de hablar no entran en la iglesia una vez al año y las cuales quizá muchas veces pierden risa los días de precepto solo por pereza por no se levantar de la cama y el sabiendo que hay villancicos no hay personas más devotas en todo el lugar ni más vigilantes eso de alguna manera ya nos está haciendo ver el poder de convocatoria popular que tenía el uso y la introducción de villancicos en los oficios religiosos algo que era grave serio devoto se podía transformar en algo divertido sobre todo por el uso de diversidad de lenguajes adelantando un poquito al tema de la música que van a escuchar dentro de poco les adelanto yo hice una selección de unos 15 16 17 villancicos creo los envié para acá para Morelia y los propios chicos y los propios chicos hicieron su selección y curiosamente quedó cargado en un compositor en particular de quien estoy tomando aquí estos ejemplos un señor llamado Gaspar Fernández que estuvo activo a finales del siglo 16 y primeras décadas del 17 hasta 1629 que murió tiene por fortuna se conserva un cuaderno con 274 villancicos que es una cantidad enorme para esa época casi no se conocen fuentes musicales o sea poéticos musicales de villancicos hay unos cuantos en España y muy poquitos y en el continente esta es la única fuente y este señor nos evidencia lo que ya está diciendo Pietro Cherone respecto a la península ibérica vemos que tiene uno que dice en guineo aquí hay otro que dice portuguesa a cinco acá a cinco Gaspar Fernández en indio vean la letra Shimoyolani señola que se nos cree o en Vizcaíno qué pasa con estos villancicos en realidad están representando por lo general de manera focosa a grupos culturales que convivían en las ciudades hispanas sobre todo los grupos cubaternos los que no eran los que no tenían el poder de los que sí nos podemos burlar y reír y de alguna manera también servía como para afianzar el orden social establecido pero mostrarles cómo todos son partícipes de las mismas fiestas y celebraciones en este caso estamos viendo un ejemplo de un villancico que se llama Negrino Tiray-Boslan donde el poeta que no sabemos quién es y Gaspar Fernández a través de la música nos representan a un portugués apostando como un esclavo africano que me das de que uno de los tres reyes de los famosos tres reyes que llegaron a visitar al niño cuando nació uno de ellos es portugués y el esclavo como ya sabía que uno de ellos en realidad más bien era Negrito le dice uy, uy, de uy que Negrito es que Negrito es no es y se ponen a discutir y al final en las coplas cada uno justifica por qué no puede ser el de la otra cultura de alguna manera burlándose de esta cultura ajena o está la dirección del grupo dominante esto tiene muchísima carga teatral como se pueden dar cuenta hay un diálogo que en efecto está asignado a una sola voz a pesar de que esta obra es a cinco voces como lo dice por ahí arriba de los reyes a cinco cuando habla el portugués es un cantor específico y siempre que interviene el portugués canta esa voz y el Negrito también siempre es una misma voz que Aspar Fernández normalmente lo ponía en el timbre o soprano porque resulta que quien cantaba esa voz en la época de Aspar Fernández en la catedral de Puebla era más o menos que un esclavo es decir él mismo se estaba autorrepresentando es una cosa muy curiosa bien esto ya me lleva al tema que les estaba diciendo que hay algunos indicios de teatralidad en los villancicos algunas son más evidentes en el siglo XVIII pero desde el siglo XVII y estamos viendo algo bastante temprano esta obra de Aspar Fernández es de 1609 por ejemplo como en muchas ocasiones se presenta un argumento también hay una introducción sobre todo hacia mediados del siglo XVII empieza a abundar una introducción que se añade a la estructura en realidad es muy versátil pero más o menos pica del villancico que tiene un estribillo y una serie de coplas que llaman a la repetición de una parte de todo el estribillo pues normalmente para allá al video del siglo XVII se añade una introducción que nos cuenta nos da el argumento y de alguna manera incluso nos da un elemento de tensión dramática que en algún momento se va a llegar a resolver además hay diálogos que conducen a acciones reacciones movimientos referencias a un objeto icónico que a lo mejor no estaba pero que a la hora de estar cantando esta poesía musicada inevitablemente exige como representarlo para que se entienda la letra y por otro lado también hay unos indicios de totalidad en el propio texto musical ya les decía que cada personaje está asignado a una voz específica y a veces participa muy poquito solo en la medida en la que representa de ese personaje a veces solo hay reflexiones risas escritas con música vaya a saber si realmente se cantó eso bien entonadito o era una intención de representar una carcajada por ejemplo o a veces incluso hay algunos recursos técnicos musicales anómalos cosas que se salen de estilo que suenan disonantes pero que en realidad están representando a veces como un grito destemplado a propósito estoy pensando ahorita en una ensalada muy antigua que se llama la bomba donde en algún momento le piden a un personaje que afine la guitarra y se pone a afinar y el resultado de la afinación es un acorde desafinado o sea disonante es decir hay una intención del compositor de representar algo que está más cerca del teatro que esa disonancia esa desciemple de una guitarra y bueno esto es algo que no podemos generalizar pero por fortuna hay algunos indicios más en este caso de la catedral de Guatemala donde también nos muestra la colaboración entre un músico y un poeta a veces podía ser la misma persona que compusiera la poesía y escribiera la música pero tenemos referencias de algunos villanciqueros algunos con cierta notoriedad como una tal Sor Juanañez de la Cruz que compuso muchos villancicos y de algunos de ellos se conservan música de su época y sobre todo se conservan muchísimos villancicos con música a reflexo de Sor Juana hasta más de un siglo después de que ella muriera pero bueno en este caso tenemos una evidencia donde el músico le está dando instrucciones al poeta para que rehaga un villancico y creo que si va a valer la pena leer las instrucciones para que nos hagamos una idea de cómo podía construir eso dice villancico focoso de navidad que se ha de probar hacer una nueva composición poética manteniendo el ritmo y las rimas y la estructura de la canción que se ha de probar siguiendo las medidas de todas las hojas que las van cantando diferentes voces según se ha apuntado apuntándonos lo más gracioso que se pueda le está pidiendo al poeta que se esfuerce por hacer algo que sea chistoso que el guanaco y indio que cantan en él se visten según sus papeles no me atrevería yo a generalizar esto pero aquí nos está mostrando hay un caso donde les dan la instrucción al poeta que incluso se van a disfrazar van a usar un vestuario para representar a los personajes en este caso un guanaco y un indígena y ha de ser el último para la noche buena queriendo Dios el último de los jardines de noche buena también y eso a las tardes algunos podrían hablar mejor por lo general en ciertas fiestas el último es un viajico es un viajico focoso después dice el asunto puede ser el mismo y así los versos que le parezcan graciosos podrán quedar pero los que se han de mudar precisamente son los principios de cada individuo y los subrayó porque no se conozca la letra que por lo mismo le he de mudar la música que esté de moda y así espero la prueba presta esto ya nos está llevando a aterrizar al tema de esta conferencia que ya me estoy cargando ¿sabes? duerme niño descansa ingenio y tradición de villancicos noviospanos ¿qué es lo que sucede? que cada uno de estos villancitos a diferencia de un texto litúrgico que siempre se vino aquí tenían que ser novedosos e ingeniosos no sólo con relación a los de otros años como aquí nos está haciendo ver sino en cada uno de los ocho o nueve de una misma pieza y se cantaban uno en la catedral de Morelia por ejemplo de Michoacán en esta época y otro en el monumento jesuita acá y otro y entonces se imagina la producción de villancicos que cada uno tenía que ser novedoso pero hablando del mismo tema navidad es navidad y por consiguiente los elementos van a ser siempre los mismos pero tanto el poeta como el compositor tiene que ingeniárselas para contar la misma historia de una manera novedosa y aquí es donde entra el ingenio me voy a saltar todo esto porque ya se les mencioné un poquito de la representación satírica de algunos tipos socioculturales quizás si les voy a mostrar este ejemplo sobre todo porque está muy bonito mire allá arriba dice Tineo Asínico Gaspar Fernández es una obra que nos presenta a un grupo de esclavos donde a uno de repente se le ocurre que ese guillo que está en el pesebre a pesar de que se ve algo blanquito es pariente de todos incluyéndolos a ellos a los esclavos uno lo interrumpe no como vas a decir eso gente cállate cállate primo y el otro no a mí sí me parece que sí vamos a celebrar al niño con una zarabanda una danza que se llama zarabanda y empiezan a cantarle al niño una zarabanda y de repente a alguien se le ocurre por lo mismo nos vamos a volver blancos nosotros que divertido precisamente les causa gracia a los propios africanos ahí hay un asunto genial no solo de focoso sino una manera muy muy sutil de mantener el orden y el status quo para ser perfectos hay que ser blancos pero como nosotros somos partícipes de esta creencia nos vamos a volver blancos es decir de alguna manera que sencillamente nos divierte nos está manteniendo el orden social si es africano es imperfecto es sucio es un esclavo o bueno aquí está la letra ya se las conté u otro como este que ya les había mencionado allá que dice el indio y la letra nos cuenta shimoyolan siñola tlantipano quisa Dios pobre yeguan pobre vos en realidad y no como el gente española que significa eso tiene algunas palabras en náhuatl y otras en español ambas modificadas para caracterizar el habla de un indígena una traducción aproximada hecha por alguien que sabe náhuatl ese no soy yo dice esto alégrate señora pues Dios ha bajado a la tierra pobre y pobre tú no como la gente española aleluya todavía la primera copla nos menciona castiltécano sin guapilé vos vos tenéis caridad pues no saldréis de ciudad y maquiza mojone que eso es traducido mujer castellana vos tenéis poca caridad pues no saldréis de la ciudad ni para salvar a vuestro niño se ve como una especie de separación social ¿verdad? no es lo mismo un indígena que un español y además alegrémonos porque el salvador que bajó a la tierra es pobre como nosotros ah o sea para que ser o sea si somos indígenas automáticamente va de la mano con que somos pobres ¿verdad? una canción muy muy linda pensada de una manera ingeniosa que integra a los distintos grupos socioculturales de la sociedad de la época pero a la vez pone a caer en su lugar como vivían por acá no es todos somos del mismo barro pero no es lo mismo vacín que jarro y esto parece que era la idea de la gente que envía que está música bien eh ustedes saben de qué trata la navidad la fiesta de navidad no olvido el tiempo por qué básicamente la historia está tomada de un evangelio que es el evangelio de San Lucas la biblia que nos narra el nacimiento aquí estamos viendo una pintura que observa en el Museo Nacional de Arte de la Ciudad de México atribuible a Pedro Ramírez que visualmente nos representa los principales elementos aquí utiliza el espacio para representar cosas que son en distintos momentos y pone énfasis en algunas cosas vemos por ejemplo en esta esquina que hay un ángel anunciándole a unos pastores que están ahí medio dormidos en el campo frío de noche y les anuncia el nacimiento por acá estamos viendo a tres foráneos que están acercándose a visitar al niño siguiendo aquí un ovni o una esposa arriba de esta de verdad hay un grupo de ángeles viendo y celebrando con música y en la parte central tenemos al niño sus padres pero aquí viene un elemento importante e interesante que le da título al cuadro que es la adoración de los pastores los pastores estos que estaban aquí medio dormidos después llegaron a ver al niño y un elemento que está representado aquí visualmente es como hay pastores de todas las edades vemos desde un niño con un tamboril una doncella como podemos saber que es doncella porque tiene un cántaro y no se le ha quebrado son símbolos la múcura se me ha caído alma a mano todo con ella ponen la atención a esa canción es el mismo sentido que se le daba a un cántaro en esa época hasta una viejita por acá con unas verduras como para representar que el niño nació para todos el equivalente musical de esto es una obra muy muy ingeniosa llamada Serenísima una noche compuesta por Fray Jerónimo González para un convento de monjas originalmente para un convento de Madrid pero se conserva entre los papeles que pertenecieron a un convento de Puebla específicamente de la Santísima Trinidad esto nos va contando la historia exactamente lo mismo que el cuadro que está una noche serena estrellada aparece un ángel que le anuncia a los pastores el nacimiento y los pastores deciden ir a visitar la misma la diferencia que es grande en relación al cuadro es que estos pastores deciden hacerle una gran chanda hacen una parranda con una fiesta de disfraces que cumplen el mismo objetivo de representar distintas edades en el cuadro de Ramírez en este caso lo que hacen es disfrazarse de los distintos oficios bueno no todos pero menciona varios de los oficios propios de una ciudad para representar como el niño llegó para todos y finalmente se reúnen para cantarle un baile llamado Canario que es un baile específico del siglo XVI pero durante el siglo XVI todos estos villancicos que les he mencionado hasta ahorita justamente son de tipo popular a veces representan al pueblo mismo pero tenemos otros que empiezan a desarrollarse sobre todo conforme avanza el siglo XVII como este de el maestro de la capilla de la catedral de Puebla Juan Gutiérrez de Padilla ¿cuál es la historia de Navidad? exactamente la misma pero en esta ocasión está planteada como una historia con metáforas musicales que seguramente la entendieron sobre todo los músicos yo me voy a entonces a detenerles a contar un poco dice en un portal mal cubierto suena música que espanta llora Dios y el cielo canta y todo hace concierto ¿qué significa eso? en una chocita en un lugar mal cubierto hay algo que sorprende algo sorprendente espantar en el sentido clásico del término está Dios llorando y a la vez el cielo está cantando y esas dos cosas suenan arruñosamente en el concierto las coplas nos explican un poco más eso suavidad de dos coros un coro formado por el llanto del niño y otro coro formado por el canto de los ángeles armonizan la falsa la falsa es la disonancia del pecado original gracias a la consonancia divina a través de la dirección de la Santísima Trinidad el cielo todo al compás que lleva el tres veces santo contrapuntos a su llanto echado a la gloria y paz es decir el cielo está haciendo contrapuntos al llanto del niño y eso suena armonioso glorioso y paciente una manera ingeniosa conceptual de contarnos exactamente la misma historia eso se traduce en elementos musicales que no les voy a describir con detalle pero por ejemplo cuando menciona espanta o sorprende introduce algunas disonancias ya me está diciendo la compu que me apure cuando dice llora Dios pasa todas las voces a un registro más agudo para expresar ese llanto cuando nos menciona por ejemplo la suavidad de coro nos pone una línea melódica ondulada suave y cuando nos menciona una falsa que dio Adán nos introduce disonancias que no se resuelven sino que pasan a otra disonancia y finalmente cuando menciona la buena que dio Dios ya se vuelve armoniosa es decir una manera ingeniosa a través de la poesía pero también de la música de pintar y contarnos esta historia de Navidad les decía que casi todos los casi todos los biencicos seleccionados para este concierto que vamos a escuchar en un momento son de Navidad así que por eso me estoy centrando yo en esos ejemplos otro ejemplo en este caso de ni más ni menos que congorismo la conferencia anterior creo que habló de ese tema así que casi que sería temerario meterme yo a hablar al respecto sobre todo porque esta letra fue compuesta ni más ni menos que por cóngora se sabe que es de 1621 pero se conserva en la catedral de Guatemala donde se copió una buena década después donde exactamente nos cuenta la misma historia la naturaleza del nacimiento del niño desde una doncella una vieja caído se lea un clavel hoy a la aurora del celo que glorioso que está el heno porque ha caído sobre él y luego nos presenta una escena como lúgubre oscura cuando todo estaba en silencio y las tinieblas reinaban se le cayó un clavel a la aurora del seno del seno de su diente hermosa poesía hermosa música de Mateo Romero hay algunos casos donde se tomaron un género y se transformó en género sobre todo en la segunda mitad del siglo XVII que se le llamaba tono humano normalmente para una voz solista con acompañamiento por lo común de arpa o de guitarra que eran temas sobre todo para cantar en el ámbito cortesano también asociados con el teatro casi todos los tonos humanos hacen énfasis en el tema del amor y un tópico recurrente es el de la jovencita muy muy jovencita que decide acudar al amor antes de tiempo y le toca sufrir el miedo y la frialdad del desprecio de su enamorado aquí tenemos un villancico de Miguel de Riva Pastor donde con unos cambios de palabras nos transforma ingeniosamente una canción de amor de la niña abandonada solo por decirnos que es un niño en lugar de una niña y poner un poco de ambientación hay como llora mas hay como siente del tiempo la escarcha el hielo y la nieve hay que rigor pagar con agravios finesas de amor pene llore pene llore los dos con verbos siempre tengo que aclararlo pues que quiere tal niño tratar de amor pero esto nos está introduciendo un tema que también voy a mencionar con un poco de más detalle dentro de poco sobre todo porque tengo que acelerar pero ojo están hablando de un niño que llora me está diciendo tienes que llorar ya que quieres amar por amor te toca sufrir la navidad como una fiesta de regocijo se transforma en una fiesta donde la alegría de ese nacimiento se expresa con el dolor y el llanto y aquí hay otro muy muy simpático que es el único de los ejemplos que traigo que no es la navidad que abundan muchos y el ciclo para esta fiesta que es el porcus cristi donde en realidad es un juego de dobles sentidos el autor Diego José de Salazar el de la música no sabemos quién es el poeta pero nos dice hay que me prende el amor con el doble sentido de que al escuchar solo hay que me prende el amor uno piensa me enciende en el sentido concupiscente me enciende el amor pero continúa en la cárcel del favor me prende de la atrapa en la cárcel para referirse al cuerpo de Cristo bien quizás un último tema que de esto no vamos a escuchar ejemplos musicales pero creo que conviene no dejarlo de lado sobre todo porque se falta mucho estudiar al respecto y es como en no pongos villancitos secuela cierta mística ciertos elementos del pensamiento franciscano en particular una idea que es a través del abandono de las potencias del alma son tres las potencias del alma la voluntad la memoria y el entendimiento al anularlos en el momento de la comunión de la Eucaristía lo que se celebra en el Corpus Christi se percibe la comunión con la dignidad como la suavidad de la música del cielo eso está representado por ejemplo en este cuadro de José Suárez de la última comunión de San Buenaventura San Buenaventura era un cardenal tenía es decir ya un grado eclesiástico muy muy alto sin embargo lo representan con sus hábitos pobres de franciscano etcétera tiene una serie de elementos eso también se traduce en la música esto quiere que me vaya más rápido voy a dejar esos nombres que si me interesa mucho que vean esto de José de Cáceda precisamente para el convento de las monjas concepcionistas de la Santísima Terinidad de Puebla que ese día en la regla franciscana no de Baclé aparece algo como esto que música divina acorde y soberana afrenta de las aves con tiernas armoniosas consonancias en quiebros suaves sonoros y graves acordes acentos ofrece a los vientos y en cláusulas varias sentidos elevan potencias del mundo de nuevo el ingenio al servicio de de la expresión de estos elementos está hablando de una música que es divina y como si es solemne la música de esto inicia con un carácter como que fuera una fanfarria real y cuando habla que se afrenta a las aves tiernas y armoniosas consonancias las voces empiezan a ser como orjeos de pajaritos con mucha habilidad y menciona que en esos quiebros suaves sonoros y graves se elevan los sentidos y las potencias se desmayan musicalmente esto está trabajado de una manera magistral y genial y lo pueden escuchar en alguna otra ocasión que no va a ser esta de hoy pero no quería dejar de mencionar este ensayo en el mismo Villancico está otro narrativo interesante que está haciendo bueno referencias a términos también tiene muchas metáforas musicales en este caso es la representación del cuerpo de Cristo crucificado como un instrumento musical y nos habla suelen las dulces cuerdas de esta divina cítara inumana que es de los suelen cielos forma divina consonante en general se pone a comparar el instrumento de la viguela que ya les mencioné la publicación de Fuenteana que era para viguela en este caso refiere a la viguela y la compara con el cuerpo de Cristo donde las siete cuerdas corresponden a las siete palabras de Cristo en la cruz donde las clavijas con las que se afina corresponden a los clavos en los que están clavados a la cruz etc. cada uno de los elementos del instrumento lo compara con el cuerpo de Cristo también esto va muy por el lado de una práctica franciscana y por otro lado está lo que les decía que ya lo había adelantado un poco el llanto y también el sueño de la prefiguración de la pasión y muerte de alguna manera en las fiestas de Navidad se anticipaba todo el ciclo cristológico para decir que este niño que nació su razón de ser es salvar a la humanidad a través de su sufrimiento y su muerte y eso lo encontramos en villancitos como este de Manuel de Sumaya músico nacido en la Ciudad de México en 1680 esta obra está fechada en 1715 y nos dice no, no tiene la letra si duerme el amor si duerme si duerme el amor y nace para morir de dolor en la imagen de la muerte descansará su pasión esto es un villancito de Navidad ya lo mencionaba no es Frank Juan de Granada que precisamente la alegría de la Navidad tiene que expresarse a través del llanto y del dolor de su vida justo por estas mismas fechas se pusieron muy de moda las vanitas o este concepto de vanitas solo que aplicado a los niños la representación de la muerte a través de la maturidad de lo vano y hay muchas representaciones del niño Jesús durmiendo sobre la cruz o el niño durmiendo sobre una cadera exactamente este selectivamente poético y musical todo siempre dentro de la misma fiesta y para concluir y dar paso a la música quiero mencionar el villancito que le da título a esta conferencia duerme niño descansa duerme duerme guardaré yo el sueño solo por ver con unas cendillas nos presenta una canción de cuna muy dulce la música muy dulce la expresión de estarle hablando en primera persona al niño pidiendo que se duerma yo lo voy a cuidar pero por una razón tremenda las coplas nos dicen niño de mis ojos que en tu cara tienes nuevo paraíso que el mundo enriquece duerme vida mía pues al mundo vienes por el alma ingrata que en sus culpas duerme lumbre de mis ojos descansa pues puedes guardaré de no el sueño es decir está diciendo veniste a sufrir por el ingrato pecador que además está dormido entonces duérmete ahora porque después te va a tocar duerme ahora niño que cuando despiertes tiempo ha de faltarte para entretenerte en lugar en lugar de dijes que tu cuello cerque lazos enemigos para ti se tejen yo te doy mis brazos y más si más quieres guardarete yo el sueño solo por él es interesante esta referencia a los dijes del cuello porque es una está documentado que era una práctica sobre todo conventual pero en general feminina también podía suceder en casas particulares las mujeres solían tener imágenes del niño y le colgaba un lacito donde ponían dijes que en realidad funcionaba como amuleto para un asunto más bien poco cristiano y más cercano a la cultura popular pero era una costumbre que le está recogiendo aquí esta poesía entonces está diciendo que en lugar de esos de esos adornitos que le ponían a los niños a las representaciones escultóricas de los niños y va a haber lazos que cerquen su cuello y luego ahorquen básicamente con esto a lo que quiero llegar y hacer énfasis es cómo el ingenio se mezcla con la tradición para poner un diálogo entre lo tradicional y lo innovador cómo los dogmas de la fe católica inmutable no se ponen en duda no cambian a lo largo de los siglos había que expresarlos de una manera ingeniosa una y otra vez en cada fiesta vamos a tener ahora el gusto del iglesia y el gusto es en primera instancia para mí de escuchar el resultado de un esfuerzo muy muy grande que han hecho un conjunto de jóvenes que tenemos aquí estudiantes algunos dos o tres ya recién titulados o por titularse del conservatorio de las rosas y otros de la facultad de música de la universidad michoacana de San Nicolás creo que ellos tendrían que decir lo mejor que yo pero me parece que de alguna manera fue revelador abordar este repertorio porque tiene algunos elementos que uno suele dejar pasar y en esta ocasión ellos pero sobre todo ellos porque son los que tocan han hecho un esfuerzo muy grande por entender esto e intentar transmitírselo a ustedes no tiene nombre la educación a ver me encantaría que siguieran trabajando y hasta se pongan algún nombre porque creo que tiene muchísimo potencial y que mejor forma de ser elocuentes a través de la musica y la poesía cantada vamos a escuchar en un portal mal abierto de Juan Luis Vierde para gracias